Hola a todos, vamos de manera rápida con este resumen de los 5 cortos animados de I am Groot. Esta es la historia de Groot, al cual en un principio vemos ser reemplazado por un arbolito de decoración. Groot se siente celoso por ello, y por eso que intenta deshacerse del arbolito, pero Groot le cuesta dado que no tiene piernas. Pero en eso, que logra moverse y rompe su macetita, entonces vemos que este ha recuperado sus piernas y al final logra disque hacerse amigo del arbolito. En otra aventura lo vemos jugando con unas ramitas, hasta que logra construir una especie de pequeña torre, pero Groot es molestado por una especie de ave que destruye su construcción. Más tarde que Groot encuentra a un grupo de pequeños bichos raros azules, los cuales parecen tener inteligencia, y al ser más pequeños que Groot, lo ven como una amenaza gigante. Es entonces que estos monitos azules atacan a Groot, el cual se tira un pedo en forma de hoja, hoja la cual es venerada por los pequeños monitos azules. Groot decide entonces ayudarles, pero en eso, que por accidente los aplasta. En otra aventura, mientras Groot dormía, estés despertado por un ruido de la nave, y es que parece ser que algo ha escapado de un frasco, Groot busca por todos lados. Hasta que se percata que hay una especie de baba extraña en la cual asemeja la misma forma que Groot, hay que se arma un duelo de baile, y en cierto punto la baba extraña revela su verdadera forma, queriéndole enseñar a Groot a bailar de mejor manera, hay que Groot logra encerrarlo y expulsarlo de la nave. En otro episodio, Groot anda por ahí queriendo tomar su baño, hay que se unta lodo y cuanta cosa se encuentra, y por ello que le crecen hojas. Entonces Groot intenta encontrar un estilo propio, pero al andar de escandaloso, un zorrillo medio raro con forma de ave también, se molesta y la ataca. Groot intenta repetir su ritual para hacerle crecer hojas, pero el charco se ha secado, y al final, Groot termina haciéndose una bufana con el zorrillo morado. En la última aventura de Groot lo vemos en la nave, en la cual recolecta cientos de objetos aleatorios, como cómics de ALF, cabello de Rocket, el jabón de Drax, causando así mucho ruido, y cierto daño a la nave. El ruido hace que Rocket se despierte, Rocket se saca de onda, pero al final, Groot le muestra una tarjeta a la cual hizo a base de todos los objetos que fue tomando de la nave. Rocket se conmueve, y al final, deja ir a Groot, pero en eso, Rocket casi es succionado, pero Groot logra salvarlo. Y bueno amigos, esta fue la serie de cortos de I Am Groot, la cual está disponible en Disney+. Muchas gracias por ver este video, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!